No, los temas aquí adentro es hasta entendible. Todos los parlamentarios, los asambleístas tienen sus aspiraciones propias de ser presidentes, presidentes de comisión, etc. Todos los años se da esto, todos los años, sin excepción. Pero hoy ha tenido un poquito más de influencia, un roce más fuerte. Pero eso se soluciona en el próximo encuentro que tengamos los del MAS. No hay una división en el MAS, para ningún lado. Esto es lo que decíamos siempre. La división del MAS es el sueño más lindo que tiene la oposición. Y si ustedes han escuchado, Evo Morales es la pesadilla más fuerte que tienen. Sueñan, viven con eso. ¿Qué vamos a hacer? Todo el tiempo ha sido, usted lo sabe, compañero, usted que cubre tantos años acá, todo el tiempo se habla de lo mismo. Esto tiene vida tres días más de pelea y se acabó el show.